Los fondos especiales de la BUC están formados por archivos personales y de empresa, así como con fondos bibliográficos de especial interés histórico. Los archivos personales se refieren a personajes importantes y relevantes de la sociedad cántabra de filanes del siglo XIX y principios del XX. Entre ellos podemos encontrar arqueólogos como Joaquín González Echegaray o el padre Carballo, así como personas relacionadas con la medicina, como el médico Enrique Diego Madrazo o la investigadora Isabel Torres, así como políticos, militares, etc. En cuanto a los archivos de empresa, lo que podemos encontrar son, sobre todo, empresas mineras como Mazarrasa o la mina Reocín. También tenemos empresas textiles como Sol de Villa y algunas navieras como el Fondo Pérez y Cía. Todas estas empresas ilustran con su documentación el proceso de industrialización de Cantabria a lo largo del siglo XX. Las colecciones bibliográficas están compuestas por libros y revistas de especial interés histórico para nuestra institución. Entre ellos podemos encontrar los fondos pertenecientes a instituciones de educación superior que fueron las precursoras de la actual Universidad de Cantabria, como por ejemplo la Escuela Superior de Industrias o la Escuela de Comercio o la Escuela Normal de Enseñanza de Maestros. Y también tenemos donaciones específicas de autores o personajes importantes de Cantabria. Aparte de todos estos volúmenes, tenemos también las bibliotecas personales de algunos de los personajes de los cuales conservamos el archivo personal, lo cual da un enriquecimiento mucho mayor a estos fondos. Cabe destacar dentro de estos fondos bibliográficos la importancia de todo lo relacionado con la medicina de principios del siglo XX, lo que se ha llamado la edad de plata de la medicina en España. La información sobre estos fondos puede encontrarse en la página web, en el apartado de colecciones especiales. Allí podremos encontrar información sobre las personas o empresas de las que están referidas estos archivos y posteriormente en el catálogo podremos encontrar todos los documentos que se contienen dentro de cada fondo. La consulta de estos fondos está abierta a cualquier investigador y se puede realizar en cualquier momento mediante cita breve.